Hola, ¿qué tal amigos de Teletica.com? Les saluda Fernando Araya y bueno, hoy tenemos dos invitados especiales que van a hablar sobre lo que será la segunda edición del Gran Fondo de Andréa Amador. Y bueno, para no llevarlos, no atrasarlos más y tardes y no tener tanto preámbulo, tenemos aquí a Leonora Jiménez, una de las coorganizadoras del evento y más adelante también tendremos a el ciclista costarricense Andréa Amador con los que vamos a hablar al respecto de las nuevas rutas, de las novedades y todo lo que nos trae esta segunda edición del Gran Fondo de Andréa Amador. ¿Qué tal Leonora? Hola, muy feliz de estar acá con ustedes. Contémosle un poco a la gente cuáles son las novedades, las sorpresas y lo nuevo que tendrá esta segunda edición del Gran Fondo de Andréa Amador. Bueno, el Gran Fondo de Andréa Amador 2022 en esta edición fue un proyecto que fue para todos y queremos continuar en esa vía. Y básicamente por eso es que decidimos complacer a muchos e incluir una tercera distancia, que es la distancia a Herradura. Esa distancia es de 100 kilómetros y lo hicimos así porque probablemente los ciclistas que ya hicieron el reto a Orotina necesitan un reto mayor, pero tal vez a Quepos es un reto un poquitito grosero todavía. Entonces incluimos una tercera distancia como una de las principales novedades, fortaleciendo mucho también la distancia a Orotina, que es de solo 60 kilómetros y es una distancia que es para todos. Para un adulto mayor, para alguien que sufre algún tipo de patología, para un adolescente que quiere hacer el Gran Fondo con su papá o su mamá, para gente como yo que tiene algún tipo de lesión y no puede hacer grandes distancias, esta es la distancia para ellos. Y por eso, bueno, lanzamos un reto súper chido con el Chunche, precisamente para fortalecer esta ruta a Orotina que es para todos. Precisamente, bueno, me hablabas de lo del Chunche, que va a ser una de las celebridades o por lo menos de los invitados que tiene este Gran Fondo de Andrea Amador. Contanos, ¿quién más? ¿Qué otras celebridades van a estar por ahí? ¿Qué otros embajadores? Porque también tengo entendido que lo hacen por buenas causas. Sí, bueno, desde este año lanzamos el proyecto de Embajadores con Propósito en un proyecto que se llamó Compartamos la Vía. Y este año, por ejemplo, Rolando Fonseca, Erick Lones, Lones, Warner Rojas, muchísimos atletas de distintas otras disciplinas se sumaron a este proyecto para sumar kilómetros con un propósito. Queremos que ese proyecto se haga todavía más grande y queríamos invitar a un emblema nacional a que por primera vez hiciera una carrera en bici. El Chunche nunca ha hecho una carrera en bici. Y además es el... ¿Qué les dijo cuando lo invitaron? Él estaba en casa... Bueno, lo primero que nos dijo es que tenía un portón y que eso era lo único que tenía y que qué íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, la bici oficial del evento quedó a Willier y le están dando una bici para que pueda hacer el reto bien. Es una bici de MTB, porque esto también es muy importante. La bici de MTB es la bici en la que normalmente inician las personas que inician en el ciclismo. Entonces, queremos con la ruta rotina y con el reto del Chunche dar un mensaje de que esta ruta rotina es para todos. Si usted acaba de empezar a andar en bici, si empezó hace poco tiempo, si es ciclista de pandemia, si nunca ha hecho una carrera y este es su primer reto, el Chunche va a estar ahí acompañando a todos. ¿Cuándo salen a la venta los primeros boletos? Tengo entendido que son diferentes ventas, ventanas, por decirlo así, de entradas que van a tener y diferentes lapsos que van a tener a lo largo, de aquí hasta el próximo 13 de febrero. Es el evento para que lo vayan tomando en cuenta. El año pasado las entradas, bueno, este año más bien, las entradas se agotaron rápidamente. Este año le estamos invitando a las personas a que aprovechen la preventa que inicia el primero de agosto a través de las tarjetas ProMérica Mastercard. van a poder accesar a la preventa que es por cuatro semanas. A partir de esas cuatro semanas ya entra el precio regular, pero es muy probable que no superemos esas cuatro semanas de ventas ya que este año se agotaron rápidamente. Así que no se queden sin su inscripción. Fueron muchas las personas este año que no pudieron participar porque no compraron su inscripción a tiempo. Y algo muy importante que quiero recordar es que nuestro modelo de inscripción es colaborativo. Cada dos ciclistas inscritos ayudan a que un ciclista que no puede pagar pueda hacer el gran fondo. Eso significa que el 65% de los inscritos pagan su inscripción y el 35% y ahí incluyen comités cantonales, para atletas, equipos élite, todo este ecosistema del ciclismo al cual el gran fondo André Yamador quiere apoyar puede hacerlo de manera gratuita. Los precios y también los beneficios, porque tengo entendido que hay camisetas, hay todo alrededor, un esquema, digamos, a la hora de comprar su entrada o por lo menos su participación. Así es, las entradas inician en precio de preventa a partir de los 130 dólares. El kit es chivísima, incluye la jersey oficial con la cual las personas hacen el evento, un montón de regalías, acceso a un evento único, asistencia y a todo lo que necesitan para hacer este evento de talla mundial. Perfecto. La primera edición contó con aproximadamente casi 5 mil ciclistas. ¿Cuáles son las expectativas para esta nueva edición? Que, repetimos, será el próximo mes de febrero del 2023. Sí, estamos trabajando en el número de inscritos que podamos tener. Básicamente, son muchas las aristas que tenemos que analizar. En primer lugar, porque queremos tener un evento seguro. Y eso depende de un engranaje de seguridad que incluyó casi a 700 personas este año. ¿Verdad? Por eso es que tuvimos solo cuatro accidentes reportados. Dos en grado verde, dos en grado amarillo. Entonces, ese número de inscritos lo vamos a poder definir más adelante porque depende mucho de cuántas personas podamos tener de manera segura sobre estos 160 kilómetros. El beneficio tal vez para las comunidades, incluso para el país, porque el año pasado se contó, bueno, este año, perdón, se contó con lo que fue el evento de marca país. A nivel de las comunidades, ¿qué traerá tal vez esta segunda edición? Y ya hay más, tal vez más flexibilidad, tal vez por el asunto de la pandemia, que su primera edición golpeó un poquito más, ¿verdad? Lo que será ahora es para el próximo mes de febrero. Sí, el impacto que tenemos cuantificado para comunidades, desde la capital hasta comunidades costeras, es enorme. Transportistas, hoteleros, desde el señor que vendía frutas, hospedaje, de todo. Hubo un sector muy grande, del sector turismo que se benefició y del ecosistema del ciclismo también. Queremos seguir siendo útiles. Este es un proyecto que siempre digo que no es de André o de Leonora. Es un proyecto, y ni siquiera es de los ciclistas, es un proyecto de Costa Rica y lo tomamos con muchísimo respeto. Queremos seguir teniendo cada vez más impacto para las comunidades y ser útiles para el país. Leonora, a nivel de personal y de organización, ¿qué enseñanza les dejó la primera edición? Ahora de que ya van a organizar, incluso lo comienzan a organizar, vemos con ocho meses de anticipación, es bastante, bastante tiempo. Así es. La enseñanza más grande, bueno, creo que dos cosas. Primero, que Costa Rica está preparado para grandes cosas y para eventos de talla mundial. Y que es muy difícil hacer las cosas, muy difícil. Necesitas mucho tiempo de anticipación para conseguir los permisos, los avales, las declaratorias necesarias para hacer que un proyecto tan grande suceda. Y yo creo que cualquier proyecto deportivo en el país en este momento, y lo entiendo, ¿verdad? Y lo respetamos. Entonces, es muy difícil y yo creo que lo que se necesita es entender que no hay atajos y que para hacer bien las cosas se necesita este respeto a las autoridades, trabajar de la mano con ellas y mucho tiempo para hacer las cosas bien. Perfecto. Invitemos a la gente el próximo entonces 13 de febrero. 12 de febrero. Así es. Bueno, este año fue el 13 de febrero. El próximo año va a ser el domingo 12 de febrero. Y invitarlos sobre todo a que aprovechen ese precio de preventa que empieza el primero de agosto para las tarjetas Pro American Mastercard. Muchas personas se quedaron sin poder ir el año pasado, así que ojalá que ustedes puedan acompañarnos. Va a ser una experiencia única. Perfecto. ¿Qué le parece si vemos el video del lanzamiento que realizaron ustedes para ahora dar a conocer lo que será el evento y los invitados y todos los elementos que tendrá esta nueva edición? Veámoslo. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Viva Costa Rica! 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 justicia ¡Viva Costa Rica! de Italia, que es la carrera que a mí más me gusta y vamos a intentar conseguirlo el próximo año. A eso aspira, eso le iba a decir, aspira tal vez a ese giro, que es su carrera favorita, por lo menos lo que más ha brillado y donde lo que más también le gusta competir. Sí, pienso que uno de mis metas es volver a esta competencia, no me quiero retirar sin haber hecho ese último año en una gran vuelta, ya sea un giro, un tour, una vuelta a España y estoy dándolo todo para poder conseguir ese objetivo. Para este año, ¿qué queda en su calendario? No sé si habrá chance incluso de lo que es la vuelta, planeado y qué queda tal vez en lo que queda en el calendario. Sí, no me han dicho todavía mucho acerca de lo que es el calendario, pero yo creo que voy a empezar en primera semana de agosto para lo que es la no sé si tour de Polonia, vuelta a Burgos y ahí ya poco a poco me van a ir dando el calendario que más o menos termina por ahí a mediados de octubre entonces estoy a la espera de y apenas sepan les pasamos ahí el dato. Nos pasa el dato. Yo sé que, bueno, en diciembre termina su contrato con el INEOS. No sé si visualiza una extensión de contrato, yo sé que su futuro incluso hasta agosto, tengo entendido que ya lo puede ir un poquito dando más pistas de lo que será este año. No sé cómo lo está manejando, ¿qué nos puede decir al respecto de ese adelantar tal vez de lo que será este año? Que no sé si será el último, ¿ustedes que es el último? Esperemos que no, ¿verdad? No, no va a ser el último año y ahí ya se van a dar cuenta en agosto. Ahora no puedo decirlo por diferentes razones, pero ahí me van a tener no uno, sino algún año más en el ciclismo profesional y en las ligas, por así decirlo, las más altas. ¿Cómo analiza su equipo para ahora, lo que será ya el Tour, que comienza ya en los próximos días? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? ¿Cuáles son tal vez las principales fortalezas? Yo lo veo muy bien. Por supuesto que ya... Sí, también hay otros equipos que también tienen ahí toda, como se dice, toda la artillería pesada y va también obviamente como un Pogacar a defender ya lo que sería como el tercer Tour de Francia. También hay equipos como el Jumbo con un Roglic, pero ahí demostró también ya Geraint Thomas, en este caso del equipo del equipo mío de Ineos, que está muy bien, Dani Martínez, que es colombiano y también ha tomado mucha fuerza. Correcto, entonces yo creo que cada carrera es otra vez como un borrón y cuenta nueva, pueden pasar mil cosas, un Tour de Francia son 21 días, requiere también de, más allá de fuerza, de tema salud, también un puntito de suerte y cualquier cosa puede pasar y ojalá que al equipo que siempre, bueno, muchísimos años ha ganado el Tour de Francia, puedan volver a conseguir ese gran, ese gran objetivo que yo sé que lo desean y están tratando de hacerlo con el mejor equipo posible para poder ganarlo. André, ¿y cómo es el André Amador ahora como persona, como ciclista, ya después de haber estado en la élite del ciclismo, de estar en un equipo como el Ineos, que ya lleva, bueno, ya lleva varios años ahí, ¿cómo es el André Amador ahorita? Pienso que el mismo, al final no cambia nada, más que, bueno, a nivel, digamos, deportivo, cumplí un gran sueño, siempre quise estar en un equipo como lo que antes era el Sky, que ahora es el Ineos, para conocer un ciclismo que es muy diferente al que igual estamos acostumbrados, del ciclismo británico y fue una experiencia, la verdad, que es súper linda y conocí gente maravillosa y sigo conociendo. Luego también una, aunque parezca así extraño, una de las razones que me motivó a cambiar fue el idioma, no sabía nada, nada de inglés cuando hace tres años y lo veía como un imposible poder aprender, me cuestan muchísimo los idiomas y fue una manera de, no digo que lo hablo perfecto, pero ya lo puedo entender bastante, puedo, digamos, hablar, darme a entender y si no hubiera hecho ese cambio no lo hubiera podido conseguir porque me cuesta también tener la disciplina de estudiarlo y iba a pagar esa frustración con mis hijas, que esas sí las iba a meter a tope con inglés y al final yo creo que una fue una de las razones, aunque parezca extraño de haber cambiado y no, yo pienso que a nivel personal no ha cambiado nada, más que haberme llenado muchísimo con, pienso que cuando estuve en Movistar había hecho un ciclo, ya llevaba más de 10, 11 años y estaba súper bien, pero como muy, un poquito como decir estancado, ya quería conocer una nueva, un nuevo mundo, un nuevo equipo, nuevos compañeros, nuevo staff, no sabía si para bien, para mal, pero la verdad que súper feliz, no me arrepiento de nada y la experiencia es maravillosa. ¿Qué le dice a su familia con el hecho de que vaya a seguir, de que quiere extender su carrera y por lo menos estar aquí varios años? Ah, ellos felices, al final yo creo que la, no, creo no, 100% seguro la aficionada más grande que puedo tener, los que están todos los días viendo noticias, leen todos los comentarios y todo, son mis papás, mi mamá, mi papá. Sí, claro que sí. Entonces, pienso que están súper contentos, que ya luego si me retiro ya no les da tanto motivo para estar viendo ahí el ciclismo y, pero sí, la verdad que súper contentos y, y si tengo alguien fiebre, como le digo, es mi mamá, que está todos los días, bueno, no solo ni conmigo, cuando yo a veces llego ahí a entrenar, paso por la casa y está viendo ahí ciclismo online, se descarga apps y está metido en todas las cosas de deporte y la verdad que es una gran fiebre y, y ojalá, y están súper, súper contentos. André, por lo que tengo entendido, si usted, si tú, en la mira de ese retiro y ahora lo, lo, lo va a prolongar, por lo menos ya aquí nos lo, nos lo está adelantando, ¿qué piensa hacer André Gamador después de una vez que se retire? Buena pregunta, no es fácil, al final, como, como siempre lo he dicho, he hipotecado toda mi vida en el, en el deporte, pero sí que sé que estoy en, en la, en la obligación, en el deber de, de darle al, al ciclismo, al deporte, lo que a mí me lo dio todo, al final, la, el apoyo de las personas, cuando salí de aquí con el comité de deportes de San José, luego cuando estuve en equipos como, lo que fue entonces Pizza Hut y, o sea, me siento en deuda de, de lo que realmente el ciclismo de acá me dio y, y una de mis, y en eso se los prometo, es darle al ciclismo lo que, lo que a mí me dio y, y me voy a meter de lleno en, en tratar de, de, de levantarlo y, y de apostar grande por, porque sé que aquí hay muchísimo talento y lo único que se necesita es apoyo y, y esa, ese empujón para que, para que puedan estar allá. Perfecto, André, y no, más bien, también agradecerle, usted dice que le ha dado, que, 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 que en unos, eh, ¿cómo es que se llama? Que ha hipotecado mucho, pero más bien le ha dado demasiado al deporte, no solo al ciclismo, sino al deporte costarricense, le ha dado bastantes alegrías y, bueno, y no cabe duda que la gente, yo creo que en la calle, el, los, los gestos, la gente, el cariño se lo, se lo, se lo demuestran y no solo acá, lo vemos también en, en redes sociales, en, con la gente de Latinoamérica que también lo apoya, ¿cómo se siente André con todo esto, este cariño? Porque uno lo ve, es, es, no es solo un fenómeno tal vez de Costa Rica, sino también de Centroamérica y Latinoamérica. Sí, el, el cariño que, que tiene, digamos, el, el latino es, es grandísimo, o sea, me recuerdo cuando hice mi primer tour de Francia, que estaba, estaba, siempre estaba el último, la posición, que fue la primera etapa, que había tenido una caída, había tenido una, una lesión, y ver todo el cariño que todos me daban, apoyándome en poder terminarlo, porque sí, como digo, cumplí un gran sueño, en haber estado en el tour de Francia y decía yo, y ahora voy a ir al tour y no lo voy a ni terminar ni siquiera, no puedo llegar a París, a los Campos Elíseos, que siempre los había visto por tele, y digo yo, no, tengo que terminar, y fue súper bonito acá, a las personas el apoyo que me dieron, y es lo que yo digo, más allá de, de todo, la, las buenas vibras que todas las personas de acá me han dado, ha sido grandísima, y realmente eso, les quiero estar súper agradecido por ese cariño, y ahora lo importante es que tenemos que, que, que pasárselo a otro, y hay que ir a buscarlo, y eso es una parte que a mí también, yo estoy en la, tengo esa responsabilidad de, de buscar ese, ese futuro, para que, que ya, de hecho que ya están, ya es un presente, ya tenemos, hay corredores como Dylan Jiménez, que está haciendo una pasantía en España, como Gabriel Rojas, entre otros corredores más, que, que ya están, ya saben dónde es que está el ciclismo, dónde es que hay que ir a, a ganarse ese puesto, y, y yo sé que hay muchísimos talentos que están ahora con 11 años ahí, que lo tienen escondido, pero que son grandísimos corredores, que nos pueden dar muchísimas victorias, y, y eso es lo que vamos a ir a buscarlos, y. ¿Qué falta, tal vez, André, para dar ese, para que tal vez esa nueva generación, le den ese salto que usted dio? Apoyo, obviamente apoyo, al final, si no tienen una bicicleta, si no tienen dónde, dónde poder entrenar, si no tienen un uniforme, es imposible que, que estos talentos puedan darse cuenta de que, de que son grandes, y que llevan un ciclista adentro increíble, que tiene Nairo, que, que no tiene aquí un montón de, de, de deportistas, o chiquitos, que, que, quien, quien es Egan, o sea, Egan es un, ganó el tour, ganó todo, pero, si lo ves, una persona muy normal, una persona que nada más fue por sus sueños, que tiene un, tenía un talento grandísimo adentro, y estoy 100% seguro que aquí es lo mismo, aquí tenemos, nada más se necesita ese apoyo, y, 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 y lo vamos a buscar, y, y poderse lo, poderle dar esas herramientas a, en zonas, también, que, que yo sé que, que tienen esa sangre ahí de, 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 de guerrera, para, para que puedan tener una bicicleta, que puedan luchar, y, y ojalá, que realmente traigan grandes triunfos al país. Qué bueno, Andrey, Andrey, cerremos con una invitación a la gente, a lo que será esta segunda edición del Gran Fondo de Andrey Amador. No, invitarlos, realmente, a todos, para el próximo Gran Fondo 2023, el próximo 12 de, de febrero, también anunciarles que se van a abrir la preventa el 1 de agosto, a todos los clientes de Banco Proamérica Mastercard, para que, ya saben, no se lo pierdan. Perfecto, Andrey, muchas gracias, y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden mantenerse informados de todas las noticias, no sólo del ámbito deportivo, sino también a nivel nacional, en lo que es Teletica.com y todas nuestras redes sociales. Hasta entonces, gracias.